Hoy estamos de manteles largos, tenemos un invitado maravilloso, un hombre excepcional, que ha hecho un trabajo, una búsqueda, una investigación de lo que tiene que ver con nuestra patria. Y es nada más y nada menos que señor Paco Ignacio Taibo. Me sonrojo, no se pasen de rostro, contrólense compañeros. Paco, muchas gracias por estar con nosotros y vienes presentando este libro, Patria, que es una trilogía y vienes con el número uno. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo le hace Paco Ignacio Taibo para escribir tres libros casi al mismo tiempo? Porque ya está listo para la trilogía, apenas viene con el primero ya está pensando que ya tengo el tercero. Pero bueno, empezamos con este asunto de patria. No, pues aclaramos la historia de si es uno, es dos, es tres. El libro es uno, Patria uno, Patria dos, Patria tres. Ya fue entregado todo junto. Ah, todo junto. Pero decidimos con la editorial demorar la salida para no espantar demasiado a los lectores jóvenes con un tocho de mil páginas. Entonces, esta semana sale el uno, en julio sale el dos y en septiembre sale el tres. Pero se le ha corrido, no hay intervalos, no hay prólogos entre libro y libro. Es el mismo libro en tres volúmenes. Y, ¿cómo? Patria. Patria. Llevo veinte años trabajando en esto, ¿no? La idea de que hay un periodo de la historia de México que va desde la caída de Santana, la caída de la dictadura, en 854, hasta el fusilamiento de Maximiliano en Querétaro, en el 67, 14 años. Que no me lo habían contado bien, y cuando algo no me lo cuentan bien, yo digo, pues lo escribo, que otra me queda. Y durante años soñé con este libro, le di vuelta, recogí material por todos lados, acumulé información, leí, leí, tomé notas. Y de repente hace dos años dije, va, ahí está. Y para mí fue una sorpresa escribirlo, porque era mejor todavía de lo que yo pensaba, la historia. ¿Qué te sorprende de todo esto? Es la historia de una generación, no de un personaje, no es Juárez, Juárez es parte de una generación de liberales progresistas, llamados asimismo rojos o puros, los liberales rojos, los liberales puros, que a partir de la reacción contra el desastre de la guerra, contra los gringos, la pérdida del territorio, el horror de la dictadura de Santana, empiezan a organizarse. Y hacen una revolución, la revolución de Ayutla, y luego construyen una constitución en medio de un debate apasionante y loco, contra un clero súper reaccionario. Y tienes que pensar que el clero de entonces era cosa fina, que el 80% de las casas en renta en la Ciudad de México eran propiedad del clero. Que si te morías, tenías que pasar por la iglesia, porque si no te enterraban como perro. Los panteones estaban controlados. Y el diezmo obligatorio. Y los diezmos, y los impuestos libres llamados alcabalas, y el que un sacerdote no podía ser juzgado por ley civil. Bueno, total que chocan la constitución del 57, y esta generación chocan de frente contra el clero. Y el clero empieza a financiar motines de adeberes, no uno, ocho, diez, veinte motines en el primer año. Y luego viene un contragolpe. Y entonces, como Ford se hace, abandona la legalidad de la presidencia, y se convierte en presidente espurio, luego le dan un golpe a sí mismo, un general más conservado todavía que él, y Juárez casualmente, siendo ministro de la Suprema Corte, se ve convertido de la noche a la mañana en presidente, inicia su fuga hacia el norte para que no lo maten en la Ciudad de México, la resistencia, tres años de guerra de reforma. Y luego, cuando triunfan, después de la batalla de Calpulalpan, en el 61, ahí está, no, no está, tiene 150 barcos de guerra franceses, ingleses y españoles queriendo comprar una deuda que se han inventado, en la que si un ciudadano francés le habían saqueado una pastelería, al gobierno francés exigía reparaciones. Si unos bonos de un banquero topillero y tranza habían sido vendidos al gobierno de Comfort, se los querían cobrar al gobierno legítimo de Juárez. Y además, no era una deuda privada. El gobierno francés, a través del pariente de Napoleón III, la hace deuda pública, o sea, se lo debes a Francia. Total que por 3 millones de pesos, 15 millones de francos, de repente tienes una invasión francesa. Y tienes con la República destruida, devastada, sin un centavo, al mejor ejército del mundo, desembarcando en Veracruz y avanzando hacia Puebla. Y el milagro, los frenan el 5 de mayo. Y un año, y la segunda batalla de Puebla, todavía más espectacular, 60 días combatiendo casa a casa, y los franceses se hacen del país. Y Juárez se repliega, y la marcha hacia el norte, y la guerrilla por todos lados, la resistencia contra el mejor ejército del mundo. Y ya no son los 5 mil primeros, ya son 30 mil, y además con los traidores colaborando con ellos. Y en medio de esto, construyen el imperio de Maximiliano. Y nos traen un emperador de Europa. Y la resistencia. Y Juárez perdido, un paso del norte, le queda un metro de territorio nacional. Los franceses llegan a estar a 50 kilómetros. Y la resistencia sobrevive. Y termina derrotando y obligando a los franceses a replegarse y a volver a Europa. Maximiliano intenta una última resistencia. La batalla de Querétaro, fusilamiento. Y tú dices, ay, esta historia no me la habían contado, ¿no? Parece película. Parece novela de aventuras, de superaventuras. Y cuando ves a los personajes, entonces sí, ahí perdí. Porque me fui encariñando amorosamente. Ahí perdí, me encanta. Con Francisco Zarco. Tribuno infatigable, enfermo por haber pasado en la cárcel, por delitos de opinión a cada rato, honor y gloria de los periodistas. A Prieto, el mejor cronista y narrador, dondequiera que llegaba a ser un periódico satírico. Militares improvisados como Zaragoza, que es fascinante. Santos de Goyado, Ocampo. Y fui descubriendo esta legión de ciudadanos de primera. Entonces ya todo el problema, ¿cómo lo cuentas bien? Para que un estudiante de secundaria inteligente lo pueda leer. O para que un adulto que piense que el pasado no está enterrado, no es fecha, no es nombre de calle, no es estatua falsa. No solo una avenida, claro. Sino que es calor. Se acerca a él. Y bueno, de ahí sale patria después de dos años de jornada de 14 horas durante siete días a la semana. Es esta manera de hacer, como bien lo dices, ¿no? De calor, de carne y hueso, estos personajes que sentimos tan lejanos, ¿no? Que los vemos ahí en sus estatuas, ahí en la avenida, que nunca sabemos. Esa calle se llama tal y nunca sabemos. Y tampoco me da por investigar por qué esa calle se llama así. Esta manera es muy difícil. Encontrar esta información de estos personajes, ¿dónde la encuentras? ¿Dónde la encuentras, Paco? Había un montón de material. ¿Y por qué no la conocíamos antes? Sí, sí la conocíamos, pero la conocíamos de una manera muy podrida. La historia llamada de bronce te volvía a jugar. Es una cosa tiesa, rígida, distante. Dos, tres frases y adiós muy buenas. Muchos estadios de fútbol, aeropuertos, ¿no? Pero no había calor. Cuando empiezo a trabajar, y ahí está, recorrí cientos de libros de memorias, discursos, correspondencias, escribían como locos, eran grafómanos los liberales, ¿sí? Eran tuiteros. Y encuentras a un Juárez extraño. Como por ejemplo, en la marcha hacia el norte, llega Chihuahua, viendo de francés y traidores, y de repente lo invitan a ir a un baile. Las damas progresistas y liberales de Chihuahua le dicen, un baile, señor presidente. Y Prieto responde por él, y dice, perdón, pero el presidente declina. Y le dicen, ¿cómo que declina? Si somos las damas progresistas de Chihuahua y sabemos que Juárez le gusta bailar. Y dice, perdón, pero aquí entre nos trae unas botas con unos agujeros de este tamaño. No ha cobrado su salario en meses de presidente, porque el poco dinero que llega al gobierno legítimo lo distribuye en el ejército. Y entonces las damas progresistas dirán, pues no, y le compran unas botas. Ah, qué detalle. Hay tres crónicas del baile. Una en la correspondencia de Lerdo, otra en un periódico de la época en Chihuahua. Los fui encontrando poco a poco. Y descubro que Juárez baila 11 horas. ¿11 horas? Sí. ¿Y qué baila? Baila zaraos, cuadrillas, polcas, pasodobles, habaneras. No, bueno. Y me remita además a que en aquellos momentos está de moda la paloma, que se la dedican a Juárez los revolucionarios, los liberales, resistiendo contra los franceses. ¿11 horas? ¿11 horas? Entonces, de repente con ese Juárez en las manos, ves la estatua de bronce y dices, no, ese no es el mío, el mío es este. ¿Sí? Y vas calentando la historia. Claro. Porque está caliente, yo no lo invento, simplemente fui a buscarla. Y como es historia, les puedo estar horas contando anécdotas de las maravillas. Que nos lleva a otra visión de Juárez. De alguna manera vivíamos, se vivía en ese momento una época de un México muy complicado. Es un México muy difícil por las circunstancias que se están presentando, por un Santana que prácticamente quería o vendía al país al mejor postor, que estamos con un asunto de los liberales que pugnan por una nueva forma de gobernar, pero también con un asunto de la iglesia que no lo permite y que empieza a tener conflictos y que empieza a generar una situación hasta llegar a la Constitución de 1857, que de todos modos, al final, ni siquiera la quieren reconocer y la quieren confrontar. Pero, de alguna forma, la historia que se cuenta se va tergiversando, se va cambiando. ¿Con qué nos tenemos que quedar de ello? Yo creo que la historia está ahí y que si está bien contada, te va a crear un profundo reflejo y que vas a poder confrontarte a las versiones chafas que hoy abundan. Pero, sobre todo, con el calor de la historia. La historia no es el pasado rígido, la historia es un pasado activo. Y, además, está repleto de reflejos hacia el presente. Cuando piensas que Prieto fue ministro de Hacienda dos veces y que el día en que lo enterraron le faltaban botones en su saco, estás hablando de un nivel de honestidad. Cuando hablas de que los 50 ministros que tuvo los gobiernos Juárez, ni uno solo fue acusado de haberse robado un lápiz, estás hablando de un contrapunto. Cuando lees y descubres, y en el libro lo descubres una y otra vez, que Juárez no tenía escolta, ves a un gobernador de estado chiquito de nuestros días con 17 guaruras, 4 camionetas, un helicóptero borrando en Lima y 40 cargas a portafolios, el contrapunto es muy brutal. El México de entonces, la república. Por eso quise llamar patria el libro. Me dijeron, no vas a vender un solo ejemplar con un título como ese. Y dije, verá si no, se trata de pensar que hay otra manera de hacer patria en lugar del manoseo de la palabra que se ha producido en nuestros días. De vuelta a esto es ¿Qué tal, Fernanda? El día de hoy estamos transmitiendo un programa muy interesante con nuestro muy querido Paco Ignacio Taibo, que este libro Patria, que como bien lo dices, es 20 años de labor para entregarlo y que sea el libro de texto de las secundarias para entenderlo. No, si es obligatorio, lo mataste. Que sea el libro del contratexto, que sea el libro que el adolescente lee y llega y dice, no maestro, no es como usted dice. O que el maestro de repente diga, el libro de texto no cuenta esta historia. Yo estoy por la subversión, no por la obligación. La obligación. Dice, los protagonistas de la resistencia de la República Armada fueron una generación de ciudadanos endiabladamente inteligentes, agudos, esforzados, laboriosos, personajes terriblemente celosos de su independencia y espíritu crítico, honestos hasta la absoluta pobreza de lo que ya nos hablabas, los liberales puros, los llamados rojos. Esto ya creo que ya no existe dentro de la política, ¿o sí? Sí, cómo no. Yo llevo haciendo política desde que tengo 15 años y jamás he dado una mordida y jamás he actuado contra los mayores, ni jamás he cobrado nada. Hay mucha gente que vive bajo el espíritu de los liberales hoy en nuestros días. Bueno, el problema es que no estamos en el poder, sino que estamos sometidos a un poder despótico, autoritario, neoliberal, chafa y analfabeta. Esa parte que dices, Paco, es bien importante. Los rojos o este grupo de liberales, de Guillermo Prieto, de Melchor Ocampo, de Juárez, que se preparaban para hacer lo que tenían que hacer. Me parece que dentro de esta improvisación que tenían por la situación que se vivía en el país, de alguna manera, tú lo decías, escribían mucho, estaban preparados, se preparaban para ello. Siento que la política de ahora, de este México que se hace, ya no es así, ya no es esta preparación. Ya no se escribe. Hay presidentes que ni siquiera escriben. Mira, es notable que todos ellos tuvieron que improvisarse para cubrir el vacío que existía. Todos los generales de la Revolución Liberal, todos ellos fueron soldados elegidos por sus tropas, voluntarios, sin carrera militar. No hay uno solo que haya tenido una carrera de colegio militar. Quizá, bueno, el único, Leandro Valle, ¿no? Pero esta improvisación nunca les hizo olvidar que la función esencial de esta generación de liberales puros, de rojos, era servir a la gente. Entonces, ese norte les permitía continuamente vivir en una zona de empatía con la población, de voluntad, de servicio. Santos de Goyado, el gran general de la primera etapa de la Guerra de Reforma, era medio sastre y en las noches les cosía el uniforme a sus capitanes. Que llegaban de batalla, ¿no? La herida del lanzazo la había roto, la guerrera uno, y ahí tenías a don Santos en la noche, en lugar de descansar, haciéndole a la aguja. Estas mentalidades, estas actitudes, ¿no? Que dominan a todos ellos. El espíritu crítico, la capacidad de invención, el estar constantemente dejando testimonio, escribiendo, narrando, excelentes oradores, punzantes como el negromante. El negromante tiene una lengua envenenada. Cuando lo corren de la Ciudad de México, iba a dar a Mazatlán, los franceses bombardean Mazatlán con un barco, y él se echa el discurso más loco que he leído en mi vida. Donde dice que Francia es un país de cornudos, que no inventaron el vino, sino que se lo heredaron de los romanos, y que vienen a México para hacerse con las minas mexicanas. Es la diatriba antifrancesa más enloquecida que leí de mi vida, pero está tan bien escrita que es muy divertida. Sí, es que también tiene que ver la manera de escribir. Era una generación que comunicaba muy bien. Gracias a eso construyen esta idea de patria, ¿no? Todos ellos. González Ortega, de joven, el vencedor de Calpulalpan, el defensor de Puebla en la Segunda Batalla, pues era un ayudante de un abogado, era un tinterillo, como se llamaba entonces, que escribía poemas satíricos contra los curas en periódicos locales en Zacatecas, y que de repente se revela como un muy sólido general en la resistencia, y para al ejército francés 60 días en Puebla. Es impresionante. El heroísmo, la vocación de entrega. Para ti, ¿cómo describes la palabra patria? Mira, territorio común con ciudadanos comunes a este territorio y una vocación de solidaridad fidelidad hacia valores superiores, amor por el país futuro y, sobre todo, conciencia social. Sin eso no hay patria. Sin eso hay demagogia, hay, ¿no? Y desde luego, no puedes construir patria en América Latina sin una fuerte vocación antiimperialista. ¿Se ha perdido el concepto de patria? No, no se ha perdido. Lo han manoseado, lo han destruido, lo han puesto demagogia cuando puede salir en política y decir, la patria nos necesita, tú dices, ¿cuál? La tuya, tus bolsillos, no se la crees. Cuando viene de abajo el grito de patria, tiene el fulgor. Yo diría, por eso titulé el libro así, y me animé a que me acusen de ultra loco y extremista, lo cual no está mal. De vez en cuando hay que arriesgarse. No, 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 de vez en cuando no, todos los días, sales en la mañana y palo. Porque si no, se van a comer este país, lo están destruyendo, lo van a acabar de destruir. Si no los paramos en el 18 y encontramos una vía alterna, este país va a la locura y probablemente al motín, a la algarada, ¿sí? Si no, se empieza a construir otro modelo de relación entre gobierno y gobernados. De esta forma, como haces este extraordinario trabajo de escritura, de todo este asunto de los liberales, me parece que es también como una parte importante de quitar este concepto de enorme corrupción a lo largo de la historia de un país que se ha visto marcado por ello, ¿no? El veneno está ahí y es un veneno muy potente. Que una parte de los recursos se desvíe sistemáticamente y que esta parte puede ser tan grande como un tercio de los recursos nacionales, pues te da una idea del desperdicio. O sea, es un país que estamos fabricando, estamos, entre comillas, están fabricando pobres y ricos a la misma velocidad, ¿sí? Donde el metro de carretera cuesta dos terceras partes más de lo que debía costar y ese dinero se pierde. Porque todavía tuvieras una burguesía nacionalista y entregada, pero no, va a dar a casas en boca, ratón, a cuentas bancarias en las Islas Caimán, a fiestas de 15 años de tus hijos. No, no, no. Donde dar lástima. Por eso me gustaba más este libro, porque en la parte donde entra el imperio de Maximiliano, pues son el retrato hablado de nuestra oligarquía. La pobrecita Carlota y el menso de su marido me di gusto con el hacha a la hora de contarlos. A ver, eso te iba a preguntar, ¿Maximiliano es víctima de las circunstancias? Autovíctima. Él eligió. Él eligió ser emperador de un país donde nadie lo había elegido, levantado sobre las bayonetas del ejército francés y el apoyo en la primera etapa del clero ultraconservador mexicano y los traidores. La gente que le va a dar en Miramar la propuesta de que sea emperador de México, es una lista de culeros, chaqueteros, tranzas, vendidos, mediocres, aristócratas de medio pelo. Bueno, Maximiliano, si se quiere engañar, se engañó. ¿Se engañó así solo? Pues, quería el imperio, estas veleidades de la oligarquía, la nobleza. ¿Y era liberal? Pues sí, era liberal, pero vente a México a ser. Si eres liberal de verdad, abandona, renuncia al imperio y vete con la chinaca. Súmate a Mariano Escobedo y las guerrillas en el norte. No, es que no. Pero pagó las consecuencias. Afortunadamente, me gusta este libro porque tiene el final feliz. El fusilamiento. Sí, sí, sí. Mejía, Maximiliano, en el cerro de las campanas. Antes de irnos, y hay una pregunta por aquí, ¿qué se siente que te consideren como el creador de la nueva novela negra en español? ¿Qué se siente? Pues es un problema de cantidad más que de calidad. Sí. Cuando en los años 70s y 80s yo era el autor de más de la mitad de la producción de novela negra que se hacía en México y en América Latina, pues era un problema. Ganaba por cantidad, no por calidad. Honestamente. No, bueno, porque, bueno, el New York Times siempre, bueno, muchos de tus libros los ha considerado los libros del año. Pues es que así son los del New York Times. Andan peleándose con Trump y les gusto yo como escritor. No, eres muy humilde. No, me gustas mucho de todo. Bueno, Patria, Patria de Paco Ignacio Taibo, Patria 1 de 1854. Hasta el 61. Hasta el 61. Sí, porque a la hora de cortar los libros se quedó la primera, bueno, no importa, hasta el 61. Bueno, pero sí, sí, sí. Y voy a estar corriendo el país de un lado a otro, presentándolo. Presentándolo. Estás el sábado 3 en Oaxaca, ¿no? Sí, y el domingo en el Club de Periodistas de la Ciudad de México a la 1. Ahí voy a estar muy atento de lo que pasa en las elecciones en el Estado de México. O sea, voy a estar contando Patria de un lado y con la oreja parada en el otro. ¿Cómo te fue en Guadalajara? Todavía no. No, empecé en Torreón. En Torreón y en Ciudad Neza. Muy bien, con salas llenas. ¿Y dónde podemos tener más información respecto a las fechas? ¿Hay alguna página? Sí. Para que entonces la gente que está en diferentes partes de la República pues te espere. En Planeta de los Libros, ¿no? Planeta de Libros.com.mx. Ahí pueden buscar Patria, gira nacional de Patronacio Taibo. Y se las doy junio, sábado 3, en Oaxaca, domingo 4, Ciudad de México, martes 6, Querétaro, miércoles 7, León, Guanajuato. Y el jueves 8, Irapuato, Celaya, sábado 10, Culiacán, miércoles Ciudad Juárez, jueves 15, Chihuahua, viernes 16, Monterrey, domingo 18, Tijuana, martes Puebla. Bueno, ya te cansaste. Y Jalapa. Pero bueno, de todos modos, para que sepan y conozcan, ahí está. Más o menos para que se entienden de dónde van a andar. Si salgo de esta, me retiro durante un tiempo de la historia y me escondo a escribir una novela policíaca. Pero bueno, vas a presentar nada más ahorita Patria 1. Sí. Y luego, 15 días, tienes que hacer la gira del 2 y 3, ¿no? Y cuánto tiempo la 2 y cuánto tiempo la 3. Sí, pero espero que ya sea menor, ¿no? Está bien, el contacto con el público es muy sabroso porque además me dio razón. O sea, valía la pena escribir este libro. Cuando empiezas a tropezar ya desde Torreón, con jóvenes diciendo, lo compré en taller, ya he leído la mitad, está bueno, este, sí, ahora voy, yo voy a estudiar historia. Porque el calor que te da esta respuesta del público se vuelve muy potente. Claro. Ser escritor a veces es muy divertido. A veces. Sí. Pero te enfrentas de repente a cosas, me parece, digo, que no es que sea malo, pero eso que te dices, el asunto de que la historia no es como te la cuentan, y de repente los que ves como héroes se vuelven villanos y los villanos son semihéroes y nos damos cuenta que a lo mejor de repente a México nos faltan, en México faltan héroes. Aquí sobran, en este libro sobran. Más bien le falta conocer. Ah, no va mal, no va mal, no va mal. Tiempos. Entonces, escribí en un determinado momento una frase que tengo por aquí y que me gustaría usar para terminar esta entrevista, que dice, alguna vez dije en el prólogo a Patria 1, alguna vez dije, y la frase resultó en esos días medianamente afortunada, que de aquellos polvos salieron tolvaneras, que ahora en nuestros días se volverán tormentas. Muchísimas gracias. Gracias.